¿Cómo ves, Minge? ¡Se graba! ¡Vámonos! Me encanta la idea de morir de viejo Pero ojalá que sean cien mil años más Y despertarnos juntos todas las mañanas Para que tu sonrisa me acaricie el alma Bendito sea el amor que cada día me das Me encanta la idea que a cada ratito Me digas que me amas querido al oído Y a eso le agregamos que hacer el amor Contigo es más bonito Contigo todo lo encontré La persona perfecta Que aún me imaginé Lo supe desde que a los ojos te miré Que traes la buena suerte Que siempre busqué Contigo todo lo encontré Que tú eres lo mejor Que me pasó lo juro Me cambiaste la vida Me cambiaste el rumbo Me llevas de la mano Y te sigo seguro Y te sigo seguro Y te sigo seguro Contigo todo lo encontré La persona perfecta que aún imaginé Lo supe desde que a los ojos te miré Que traes la buena suerte que siempre busqué Contigo todo lo encontré Tú eres lo mejor que me pasó, lo juro Me cambiaste la vida, me cambiaste el rumbo Me llevas de la mano y te sigo seguro Contigo soy mucho mejor Y me encanta la idea de que sea yo El dueño de tu corazón Listo? Quedó! Se armó